hola 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 a todos mis queridos amigos soy Mielos en Tesis y estamos aquí en IDGames esto es Among Us que lipollas no te has ido desviando mierda perdonad vale no era el mapa que quería poner pero bueno en teoría ya no deberían escucharme ya no deben escucharme en teoría ya no me escuchan hijos de puta que cabrones porque esta puerta porque no se abre ah coño a ver pero podéis para ser subnormales hijos de la gran puta pero bric hijo de puta que estamos en navi que es navidad que es navidad y me han matado a ver a ver a bubac le he visto salir de la parte de la izquierda y encontrar al calavera y hijo de puta que es navidad que nos sentamos bajas a la izquierda o sea era el verde yo lo siento pero está clarísimo que tienes que decir en tu defensa el bigotes te está acusando pues el bigotes es el responsable entonces venga a ver que así porque si ya toma por culpo vamos a demorar lo más a darle más a ver pero la parte de la izquierda es muy general la izquierda la izquierda tiene arreglado luz el bigote si no yo no yo no he arreglado luz básicamente porque estaba abriendo streaming y no no yo ah no hemos arreglado luz a bubac y mi a que se matan entre ellos hijos de la gran puta los botoncitos vale pero yo que el el a bubac yo lo he visto salir por el me iba a poner me iba a poner cómodo pero he dicho estoy en navidad estoy en mi casa estoy cómodo voy a hacer directo en pijama el mismo pijama de siempre por cierto nada yo he ido a seguridad a ver que era eso luego he ido a me acuerdo y me dijo uno no te cambias de ropa nunca no se creas de cuanto hijos de puta si esta es lavadora es una buena prueba eso es cierto yo creo que el bigote no te estarás haciendo un autolíquero y estas no no yo nada más he llegado lo he deportado porque él no ha sido que hijos de puta el brick como está jugando con la gente bueno pero a ver piensa que sabes o sea del rollo me va a pillar vale pero una cosa pero una cosa es la primera vez que abubar juega si entonces abubar como sabía donde estaba la iluminación te sale la flechita claro pero solo si pero solo si no eres el impostor el brick ahí metiendo baza hay que votar a alguien hay que votar a alguien quien está hablando contigo primo el evi era pues os lo he silenciado pues mira os habéis salvado hola 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 si si eso no te digo no tiene no tiene no tiene espíritu navideño no tiene espíritu navideño el cabrón juguemos y luego vemos vale este señor se ha quedado parado cara yo no puedo arreglar los comandos otro muerto pero bueno vamos a ver bigotes de que vas tío ¿quién yo? ya sabemos quién ha sido ¿no? el bigote abu 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 hazme caso hazme caso hazme caso pero abu si iba yo detrás tuya nos hemos encontrado donde el botón iba yo detrás tuya ahora hemos encontrado el cadáver a la vez es que cabrón hazme caso hazme caso no te estás engañando yo iba detrás tuyo yo abu iba detrás tuyo de hecho he pensado he pensado va a ser él y me va a matar ahora cuando no haya nadie y hemos subido de hecho hemos pasado por donde está lo del botón has ido por la izquierda y has subido y ahí te has encontrado el cadáver porque es que iba contigo en ese momento es brick es brick ha matado ha visto que veníamos ha visto que veníamos a por él y ha hecho el ha hecho el autoboto no te voy a condicionar ha hecho el autoboto tú decides o el bigote soy yo no te voy a condicionar tú decides o ganar la partida o perder la partida o ganar conmigo o perder con él tú mismo o o joder o gg well play te lo has comido con patatas sí pero he jugado fatal ya os lo digo pese a haber ganado hijo de puta no tienes espíritu navideño iba detrás tuyo tío estaba justo detrás tuyo ¿ya nos oyes? ¿sí? ¿las oyes ya? ¿los oyes no? abu Bueno, te has comido mi Uy, es el tío Era de práctica A ver, ¿queréis este mapa que es muy grande? Me he confundido de mapa, chicos ¿Qué mapa ibas a poner? El más chiquitito Pues salimos y ponemos al más chiquitito Sí, sí, este es muy grande para tan pocos Yo estoy colapsando un poco con eso Porque no me conozco nada Tranqui, tranqui, o ponemos el típico Que era el típico que es El de la nave El otro más pequeñito Será mejor para tan poca gente Exacto, exacto Bueno, yo lo diría por el chat Pero no hay nadie viéndonos Os lo escribo Yo todavía estoy mirando a ver A quién podemos Para el Discord, sí Bueno, da igual, si se filtra Que se filtre, no hay nadie mirando O, O, X, Y, H, F Pues que se filtre, oye Es lo que hay Más gente para jugar Sí, dentro de la nave Menos más Vale Que se filtre Y lo pones en la Lo pones en el En el título Que se filtre En la nave En el dragón Uy, me he equivocado Bueno Vamos Me voy a silenciar A ver Pues No sé si me escucha No, no me escucha Vale, primo Claro, como vas con teclado Pero Como vas con el móvil El tema es que Puedes abrir el mapa Y ves las Las misiones que te quedan por hacer Con exclamaciones No sé si ves el mapa Sí, sí, sí Eso sí Más o menos Sé cómo va Lo que pasa es que no Conozco los mapas Y voy un poco Aquí hay una trampilla Si eres asesino Te jode No te voy a decir nada Ay, no, ay, no Es que Es que son Pocos Vale Iba Camino al reactor Y estaba Brick muerto en la puerta La puerta del reactor ¿Te refieres antes de abrir el...? Claro, claro Antes de abrir La puerta de esa desinfección No he llegado Yo llevo De hecho Cuando estabais hablando antes Sobre lo del móvil y demás Que me he ido con Minero Minero ha seguido para arriba Y yo me he metido hacia el reactor Y de hecho estaba haciendo Estaba esperando a que alguien entrara ya Yo me he ido a hacer La misión esta De la parte de arriba La de las plantas Creo que La de los siguen No, no sé Aparte de arriba del todo Pero eso está arriba del todo Eso no está hacia arriba del todo Claro, claro Me he ido hacia abajo En cuanto se ha dado el reactor ¿Alguien cerca del reactor entonces? ¿O qué? ¿Ya ha llegado? Yo creo que no Yo estaba todo el rato en el reactor O sea, yo estaba haciendo las pruebas Que tenía ahí Y estaba esperando a que en Minera Mmm... No sé Y de hecho me he adelantado Antes que nadie Porque creo que esta vez Eso estaba explicando algo del móvil Ah Abubacar Lo único que yo he visto Ha sido Minera Así que llevo por mí Voy a escapear ¿Aububacar? ¿A quién has votado? Eh, escapeo Ah Bueno, va Yo también escapeo Vale Pues venga Yo también escapeo Uy Hijo de puta ¿Quién ha votado? No podemos permitir Ese escape Ah, eh Yo no sé cómo funcionan estas misiones Pero esto sí les importa una mierda La electricidad Voy a ir mejor para el otro lado Me voy a quedar con Levi O le rajo el cuello y ya está No está mal Hijo de... ¿Qué ha pasado? Que acababa de matar Y estabas esperando que se te recargara, ¿verdad? Sí Alguien ha entocado Espera, espera Que nos llaman a casa Espera Ojo ¿Vas tú? Claro Ahora es toda la familia Oye Sí, sí, sí Venimos a jugar Bueno, pero solo cuatro, eh Solo son cuatro, eh Sí, lo he tenido No ¿Eh? Ah, vale ¿Qué decís? ¿Qué decís? Que estaba por lo de aquí en casa No, que digo que solo irán cuatro familiares, ¿no? Sí, sí, sí Bien, bien, bien Respetando las leyes A ver Bueno, pues le voy a poner la distancia de matar Un poco más lejana Y ya está Pero no es corta Bueno, lo he puesto normal, ¿vale? Claro, pero entonces tendrás que poner lo más corta No, lo estaba corta y lo he puesto normal Eh, Abu, ¿sigues jugando? Sí, de momento sí Vale Vamos allá Vamos a darle En general no me suele gustar Hacer O sea, streamear yo Personalmente Among Us O sea, se me suele ir un poco la cabeza Con todo esto Esto qué mierda es Tengo que esperar a que se A que se baje todo eso Pero bueno Hijo de puta No me he dado cuenta Esa es de mi primo Abu Que le he pillado Que pierdes en la trampilla Y yo le he pillado Y yo le he pillado saliendo Y reventando a José Más Pero que hijo del chute Yo estaba haciendo Los cablecitos o algo así Y de repente me lo veo Y yo digo ¡No! ¡Corre! He visto la sangrecita Y todo Y como me he pillado yo le digo Voy a matar a alguien Pero tu risa te relata Yo iba a buscar Fíjate que yo iba buscando Tu cablecita Le han matado Bueno, votate a ti mismo O a otra O a otra persona Dice a ver Que cuánto sois jugando Escucha, le mando No sé que le pasa a los cascos Parece como que se van una vez Vota No sé si es en la conexión o qué Sabota el mismo también Hombre Cuando te pillan Te han pillado Ay, Dios mío Que estoy vapeando Estoy vapeando Mentira Pero no se permite verlo Tú puedes invitar al canal de Discord Yo puedo invitar al canal de Discord también Bueno, no Todo el mundo puede invitar al canal de Discord Sí, sí Por eso Los Alibitum están terminando de cenar Espero LOL De cenar De comer Ajá Digo, pues yo Si lo empiezan pronto Me equivoco yo Yo que sé También Brian me ha dicho que se iba Ah, vale Vale, no Abus se ha retirado Que lo sepa Vale, muy bien Sí, sí Hay sitios para quien sea De hecho, ¿cuánta gente va a entrar ahora mismo? Los Alibitum son dos 77 Uy, de repente Ay, de repente Los Alibitum son dos ¿Hasta eso? ¿Qué me ha dicho? Me voy al Pumel con unos amigos Y he pensado que el Pumel era algún sitio Y ahora le veo jugando al Pumel Party Y yo Pumel Party ¿Qué es el Pumel? ¿Cuánto más has de ahora, más o menos? No lo sé ¿Seis, no? Si van a entrar dos de tu chat Seis Seis uno todavía Seis uno todavía Eh, vale Pon, Josema, en el título del día de streaming Que se puede unir quien quiera Venga, voy a puertas abiertas Es Sí, sí Es Among Us navideño Among Us navideño Y por eso Nos pone Única regla Única regla Ponerse el gorrito No, no, no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? He entrado un momentito en el chat Y poned el mío Y entrar de Poned el enlace al Discord Porque claro Si ellos ponen Discord Eh Pero Invitar Bueno Es que lo Ah, vale, vale, vale Sí, ok Y si nos vamos A su canal de Discord Bueno, sí Que a él le va A él le va más gente Podemos ir Oye, pero yo no tengo tu canal de Discord Bigotillos Pues nada Yo tampoco Yo tampoco Pero tienes el comando, ¿no? Exclamación Discord Sí, ponéis el exclamación Discord en el chat Ya, pero yo no estoy en Twitch ahora No te estoy dando el video ¿Me das permiso para poner Por aquí En el canal de spam? Por supuesto Sí, sí, sí Por el spam No tengo permisos Pues te mando yo el enlace O bueno Porque lo tú ya está Esto tampoco Esto es una desgracia Somos unos pringados Bueno, va Te acepto Motivos navideños Aunque no sea Claro, hombre Claro Mira, Ángel Soy un rey No puedes montarme Si quieres Por eso, por eso Por eso Me pasó Al mío Y cuando me digáis No me lo esperaba No me lo esperaba Me ha gustado Vale, todavía no veo su canal Me cambio de canal O sea, habéis pasado Por aquí Vamos a general No veo su canal ¿Eh? ¿Dónde está? Vamos allí, ¿no? Vale, perfecto Avisa, espérate Brick creo que no veía nuestro canal Brick, ¿te aclaras? Yo tengo ¿Dónde está el canal? Espera, espera A ver si puedo invitarte yo Invítame, anda Sergente Bueno, coño Copio enlace Toma por vuelo Como que veas ¿Dónde estás? Va aquí Eso, eso Ahí le llevas Vale Perfecto Ahora sí Venga, hasta ahora ¿Ahora? Vale, ya estamos ¡Vaca! Vale, pues ya puedes poner la sala ¿La sala es la misma? Sí, el O... Si A ver, pues Si vamos a ser mal Podemos cambiarlo, ¿no? Al mapa común Al de la nave Somos seis Podemos ir a la nave Venga, va, salgo y creo Ahora sí Ahora sí que no hay que decirlo Ahora sí que no hay que decirlo Entonces Entonces cambio el título No, hombre Lo pongo en Discord Sí Le da igual Pongo por el general y ya está Sí, hasta que vengan los otros ¿Por dónde lo has puesto? En el general Vale Sí Sigue siendo Asia, ¿verdad? Sí Mira, soy un rey No puede montarme La... La... No estaba listo para algo así Vale, a ver Estamos en este Déjame ver las normas Uh, Tripalowski 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 ¿Quieres Tripalowski? Se me ha puesto solo Pero bueno, venga, va Se me ha puesto solo Se me ha olvidado ponerme Nick Y el juego ha decidido llamarme Tripalowski Hostia, puta Yo he encantado Yo he encantado ¿En serio? Sí, tío, va en serio Vale ¿Listos? ¿Listos? Venga, he puesto una tarea común más ¿Vale? Vale, perfecto Vale, perfecto Electricidad La primera... La primera tarea es siempre electricidad Si no le da tiempo a montarte Pero estos hijos de puto van a arreglar Pero esto está siendo muy descarado ya, eh O sea Pobre Tripalowski No ha hecho nada más que drogarse La venía Yo vengo de Alamedica Yo vengo de Alamedica Y digo, bueno, suena la alarma Habrá que ir a reparar algo Y... ¿Dónde los meteoritos? El pobre no le ha dado tiempo ni a respirar No sé quién ha sido Pero... Ha sido donde comenzó Yo estaba... ¿Cómo, cómo? Yo estaba en administración Arreglando Vale Yo estaba con Tripalowski realmente Haciendo... Yo estaba pegando tiritos Lo he dejado arriba He ido a apagar el oxígeno Y... Ahora se ha revelado esto No sé quién ha pasado por ahí Mmm... Cuando... Y cuando se salió tío Arreglé... Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Facundo estaba ahí Facundo no ha sido al cien por cien Porque estaba conmigo Alguien está mintiendo Lo seguro No te jode Claro de eso al juego Yo os quiteo porque no... No sé quién es Yo creo que... Yo creo que es Maxtel, eh Pero bueno, hijos de puta Yo sabía que alguien me iba a votar Que supongo que es Levi No, yo he votado a Minero No, yo he votado a Minero Que desgraciado, Ángel Bueno, me llego a mi quita la tarea de electricidad Que es lo importante Pero sigo viviendo como un huevo de tareas O sea, no sé si... Al menos me da tiempo a descargarme los archivos Mientras sale lo de... Joder, otra vez el oxígeno, compañero ¿Sabes usar otro botón? Seis, cinco, dos, tres, uno Vale, puta madre, perfecto Mira, uno que me llevo de gratis Bigotes, hijo de puta Como me mates Te bloqueo De todas las redes sociales que pueda Ojalá todos los cables sean iguales Voy a guardar... Bigotes Bigotes, sale de aquí Hay que friarse de bigotes Hay que friarse de bigotes Hijo puta Vale, ya lo ha arreglado Hijo puta, a que sale de la trampilla No me iba a pasar dos veces lo de los cables, ¿verdad? No me iba a pasar dos veces lo de los cables, ¿verdad? Vale Vale Cadáver de Levi en reactor ¿Dónde estabais? No lo he pisado para nada Luces He ido a... Administración Uy, administración Administraciones hasta la hora ¿Qué estabas? Para la administración ¿Quién me ha visto en electricidad? He visto a alguien, creo que era Minero, puede ser No, Minero se ha ido por la parte de arriba Por la parte del medicamento Sí, Miri Yo te estabas tú ahí Estaba yo ahí, de hecho Estaba ya suplicando que no me matases Así que... No, nos hemos matado así que... Pero... Yo estaba en administración hasta hace mucho Yo no te he visto Facundo Pero yo estaba yendo ¿No es que estaba? Yo estaba... Ah, vale, 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 vale ¿A dónde estabas yendo Facundo? Administración ¿Por dónde has pasado? Eh... Por cafetería Por cafetería estaba yo Yo no te he visto pasar, eh Me he ido para arriba ¿Eh? Pues no sé, chicos Yo Facundo suena raro ahora, eh Tampoco lo conozco, pero... Es como me cañé solo Me cañé solo Estabas solo, eh Sí, me cañé solo Porque ustedes me dijeron que yo no era Que yo no era Me cañé solo Así que me cañé solo Eh, pero el dinero también me da mala espira, eh Cabronísimo, ahí dejan cerrar una administración Y te he dicho Me vas a ir de alcantarilla Estás en administración encerrado, dices Encerrado, se han abierto las puertas Me ido para arriba a la cafetería He hecho una misión Y iba hacia la... Hacia la médica Hacia el reactor Y por eso Cuando Facundo ha dicho No... O sea, que ha pasado por cafetería He dicho Yo estaba por cafetería y no te he visto pasar Ya Le voy a confiar en él Y mi moto va a ir contra Facundo Sí, yo creo que también A ver Facundo creo que... Además... Le vi confiaba en él No, no era yo Le vi confiaba en él Le vi confiaba en él Me cañé solo Me cañé solo Ustedes me dijeron que yo no era Bueno, a ver... Ah, mierda, hijos de puta Caro, ¿qué hago? Es que... Es que... ¡Claro! Es el verde Es el verde Es el verde Que hijo de puta Es que lo sabía Hijo de la gran... Cabronazo No me ha matado antes Y yo me amerco No me ha matado antes Y yo me amerco Y yo me amerco Para chulearle Le voy a ganar yao Le dije que me cañé solo Y no me creen He sido yo, he sido yo He llevado la conversa hacia allí Cabronazo No ha sido culpa tuya 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 Porque además Como te he encontrado a ti Me cañé solo Igual no me creen El problema está Que yo me había encontrado antes con él Y hemos estado así un rato Y no me ha pasado nada Claro, he jugado esa carta Break, no entiendo Cómo no te han votado Después de saber Que solos tú y yo Nos fuimos a la derecha Nomás a empezar Es que yo no entiendo Cómo es que lo han tragado Se van todos A la izquierda y para abajo Nos vamos tú y yo Para la derecha Y se lo tragan Yo es que... O sea, yo no he dudado nunca Sí, pero quedan tres Si se siga vivo Pues mataría a uno Reportaríamos Y ya hubiéramos ganado Y lo mejor ha sido el Alguien está mintiendo Ya, claro No he dudado nunca De... Yo me he puesto cerca En plan A ver, lleva mucho rato ahí En los numeritos No estará simplemente paciente Esperándolo ¡Bum! Pero bueno Te ha matado En la puta cara, ¿no? Porque estaba fingiendo Y luego se ha ido a fingir A... O sea, hace lo que... Lo que no de... Lo que no suele hacer el asesino Que es quedarse fingiendo Completamente fingiendo En electricidad Cuando no hay nadie más Pero él se mete en el papel Ahora ya Hombre, como debe ser Que va A pelear, chicos Suerte, suerte Sí, sí, sí El primero... El primero que mate a Abril Que no pasa nada, ¿eh? Nadie lo botaré Y no me saquen el primero Y no me saquen el primero Venga, Facu La próxima la consigues Puta madre No quería ser yo ahora Voy a hacer los numeritos Tranquilamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Por aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie Chaca Claro, es que puede haber gente por aquí Vale Vale Voy a hacer el del circulito Piung, piung, piung Piung, piung Piung, piung Alguno tengo que pillar por alguien cerrado Vaya, vaya A ver, ¿dónde lo has visto? Pobre de mí Estoy muriendo toda la vez Hostia ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Estás muteado, Tripalovsky Sí, Tripalovsky Estaba en reactor Y debe de llevar un buen rato muerto Porque he pasado antes por reactor Antes de ir a electricidad Y estaba siendo él el Simón Dice Vale Y ahí me he cruzado con bigotes Me he ido a administración Me he hecho oxígeno, tarjeta Y he vuelto a reactor Por tema de electricidad Y me he encontrado el cadáver Pero bigotes estaba en la parte derecha ¿No? O sea Sí, o sea Yo me encontraba a Tripalovsky Y Facundo en electricidad Que haya sido cuando ya se perdió la vista Ya Que luego ha saltado lo de lodos Y me encontraba a minero Pero vamos, minero se ha puesto lo a mí a hacerlo Creo que no se ha puesto lo a mí Sí O sea, yo he hecho Yo he hecho la... Lo del... Iba a hacer lo del oxígeno Estaba Tripalovsky Me he ido a la parte de... Al otro oxígeno Y estabas tú y creo que brig ¿Puede ser? Sí, correcto Sí, correcto Y luego ya me he ido a hacer lo de navegación Me he ido hacia cafetería Y estaban las puertas cerradas Yo esquipeo que me llaman, eh Y me silencio No lo sé, no lo sé Está complicada la cosa Está bien Sí Luego también he quitéo ¿Podemos esquipear? Sí, va a tocar Vamos a botar a Tripalovsky Larger es una santa Tú eres un hijo de arronísimo Puta El ángel Ay Los marcianitos Pium 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 Arrator Abrir, abrir Lo voy a arrasar Vale, ok Vale, ok Tripalovsky no se hacía de mí ni un pelo Lo estoy haciendo bastante mal Ok Muy bien Bueno señores Apreté el botón Porque el Tim Pum Cuando se saboteó el respirador No... Intentó llevármelo por delante a este No arreglaba la mano de arriba Y eso era sospechoso Porque yo lo vi que el estaba por arriba Vale, ¿qué tienes que hacer en tu했어요? Yo lo he arreglado Y yo me he quedado de más para ir así allí Porque como estaba Brick solo A ver si alguien lo mata y me pongo por arriba Luego he visto que no pasó nadie Y me he ido a arreglar la parte de arriba De la mano de reactor Pero cuando yo se le ¿Por qué no me lo arreglaste? Porque yo estaba arreglando el mío Voy a intentar no decir nada Estar callado como una mala puta Y que se echen mierda entre ellos Y aún no me sé los comandos del todo Vamos a aceptar Donde está de ahí arriba Dale a use Y donde está la manito Presionale ahí clic izquierdo Y listo Vale, Tripalovsky te vigilamos Yo esquipeo Yo soy igual Pero te estamos vigilando Pero le ha echado el botillo Alguien tiene odio Joder Jesús 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 Tomaz la maricón A ver si le bajan las putas alertas He estado mucho rato en la parte de allá Vamos a intentar estar en la parte de abajo Vamos a hacer este Bienvenido Jesús Con dientes, ángel, dientes Vale, vamos a hacer Vale, vamos a hacer A ver si pillamos algún desgraciado Suelto por aquí Vaya, vaya, vaya Vale Iba ¿Qué te has encontrado? Ah, pues a Facundo muerto Reventado en electricidad ¿En electricidad? Electricidad más Estaba Cuando yo lo he visto por última vez Iba a arreglar oxígeno de administración Yo me he cruzado O sea, yo he arreglado oxígeno Y creo que he visto a bigotes Puede ser Y luego Y luego Me he ido hacia la parte de abajo Que ya es cuando me he ido hacia electricidad Y me he encontrado el cuervo Y bajaba también de la parte de arriba Brick Creo Yo estaba con Tripalowski Sí, Tripalowski Yo creo que era Yo estaba con bigotes He hecho Me he ido para arriba desde administración Cuando ha sonado la alarma Yo me he hecho los meteoritos Y de ahí me he ido a navegación O sea que Nadie No habéis visto O sea, nadie ha ido hacia electricidad Ni hacia la parte izquierda de la nave No Yo voy a tres bajar Pero no he visto No he visto colores ni nombres No me he fijado Vale Hay que echar a alguien, ¿vale? Yo en esta Tripalowski Lo descartaba Porque Si el muerto estaba en electricidad Yo lo he encontrado pegando tiros en la armería Para mí es O minero o torique O el bigote es de hacer No, pero Yo creo que es el minero Yo creo que es minero A ver, espera un momento Yo estaba en la parte derecha de la nave ¿Has ido a hacerlo de La palanquita esta de echar la basura? Sí, sí, sí Luego a sonar el oxígeno Me he ido a Al arreglar el oxígeno Me he encontrado con bigotes Y luego contigo El único que no he visto yo Ha sido Tripalowski Nada más El cuerpo no sé cuánto tiempo llevará muerto También, me lo digo Yo, minero, creo que has hecho un matar reportar En toda regla Puede que me equivoque Pero es mi teoría No sé los demás ¿Qué pensáis? Yo he estado Varias veces He estado con vosotros Con los tres de hecho Y no se mata en ningún momento De la partida Puede ser Pero lo único O sea, lo único que me cuadra Es que lo hayas matado Ahora mismo Y hayas reportado directamente Pero puede que me equivoque Te estás equivocando bastante Compañero Podría ser Pero como que fuera alguien Te voy a poner a ti Ah, pues votamos Buah Buah A ver si tenías razón Cabe en la hostia Romsagra Os veré en el infierno Hijos de la gran puta A ver, a ver Sí ¡Vamos! Ha sido un poli Que no sabía No sabía El cuerpo Dijo No sé cuánto duele el cuerpo Hizo una kill report Duró dos segundos El cuerpo Ha faltado Ha faltado un carbono 14 Ya estaba dudando muchísimo de Brick Muchísimo Yo también Porque es que antes Tío, el punto de Brick Sí, sí, sí Suena muy convincente Desde el mismo momento Que me lo has liado antes Yo ya te tengo un pilado Que lo sepas Es que he aprovechado He aprovechado que antes Estaban liándose a tiros Entre Facundo y el negro Que no me acuerdo ahora mismo del nombre Y dicho Voy a ver si votan a Facundo Y luego rajo a alguien el cuello No contabas con que Facundo Estaba haciendo armería Cuando yo ¡Claro! Amigo Era una buena estrategia Me han fallado los tiempos Me han fallado los tiempos Y has hecho muy bien En no matar Mientras Brick estaba ausente No, a ver En tu defensa Iba a rajarle el cuello Minero Si no llegas a reportar Te hubiera entrado esa Porque te vas Y seguramente hubiera Puede ser Yo en esta partida No he entrado para nada En la izquierda O sea Iba a ir para el reactor Porque quedaban como 6 segundos Y entonces Ya está Pues me voy Te ha podido Te ha podido Te ha podido el que el reporte El ansia El ansia El ansia El ansia de la nada Lo que me ha pasado Lo que sí que me ha partido el culo Ha sido He rajado a Ángel Y nada Unos segundos después En el chat La Rosario es una santa Tú eres un hijo de la grandísima puta Vamos allá chicos Yo Lo peor es que me he equivocado luego Y tenía que repetirlo entero A ver Escucha una risita Escucha una risita Electricidad 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 Es zona peligrosa Vamos a intentar hacerlo rapidito Y al salir por pata de aquí Hijo de la gran puta Yo quería salir de electricidad A que me mata el bigotes Estaba cenada Levy bigotes Y el verde Se han ido para la parte de arriba Así que Uno de ellos Tiene que llegar primero Ya ha llegado alguien No sé quién ha sido Pero ha llegado alguien Vale Levy será Me piro de aquí Pero vamos Como un cabrón El bigote me está Está haciendo como los perretes Me está Me está Me está Me está Cuando están las lucecitas en cámara Es que hay alguien viendo Eso sí que lo sé Así que tampoco es mala estrategia Que cuando Te veas agobiado Busques una cámara Y te quedes ahí como un cabrón A ver si te mata Cuatro Tres Tres Seis Tres Vale Brick se ha ido por la parte de arriba Te voy a acabar mis tareas Rapiditas Vale Brick está encerrado en la parte de arriba O hay un muerto en la parte de arriba Una de dos Me quedan cuatro tareas Aquí no hay cuerpo Por aquí no hay cuerpos La tarjetita Hay que ver el coñazo que daba la tarjetita A primeras Cuando empiezas a jugar a Among Us Y luego es en plan de No puede ser que no hayan matado a nadie O sea es que no me lo creo Vale yo voy a acabar Yo acabo mi Ojo El caigo un cuerpo por favor Dale hable En electricidad Creo que es O Facundo o Tripaloski Porque ambos venían de ese lado Mira yo le digo algo Yo cuando estaba en electricidad Yo después salí Y cuando salí me fui Para el reactor Que Timbaloski Estaba conmigo Y se cerraron las puertas Pero no lo estoy culpando Me cerraron las puertas Pero Tripaloski venía de abajo a la derecha No lo sé Estaba contigo atrapado en esa sala Pero de dónde venía No sé Yo creo que venía de electricidad Porque Pero tú acabas de decir Pero tú acabas de decir Que tú estabas en electricidad Pero también me encontré a Timbaloski Tripaloski está muteado A ver si me están hablando Eso eso Me ha muteado y no me ha dado cuenta Yo he pasado por electricidad He visto a Bigotes Y a Facundo Se ha cerrado la puerta De almacén Motor inferior Y de ahí me he ido a motor Y se cerraron las puertas ¿Has visto a Bigotes? Sí Pero o sea ¿Tú has llegado a entrar a electricidad, Tripaloski? Yo salía de electricidad De tal Entraron Facundo Y Brick estaba adentro No, cuando yo entré no O sea, cuando yo salí Solo entraron Facundo Entonces Cuando Facundo Entonces Tanto Facundo y Tripaloski no son Porque se ha metido ahí Martín, muchas gracias Entonces Brick ha entrado con el Gost O con Minero En electricidad Sabéis que yo no soy Porque yo he venido de arriba Brick ha entrado con el Bigotes Y Minero O Minero Uno de los dos es Yo tengo que añadir Yo tengo que añadir una cosa No sé si alguien Yo tengo que añadir una teoría Siempre puedes haber entrado Por Alcantarilla Haber matado Haber vuelto por Por arriba Y haber hecho Confía en ello Yo no reportaría El propio cadáver Yo también tengo que añadir una cosa Es Alguien ha estado en cámara Si alguien ha visto el comportamiento Yo a Bigotes Me ha estado oliendo el culo Un buen rato Yo es que veo Porque no lo podemos permitir Pero hijos de la gran puta Que no chuenan toda la partida O sea He estado haciendo tareas Cabrones Pero Pero os veo Os pienso atravesar el cuerpo Con los cuernos Ojalá que sea Hijao 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 Como sea ángel Hijao Me lo veo venir Me lo veo venir Sí, sí, sí Por mí como si os morí todo Hola Hola Juanpa ¿Cómo estamos? ¡Feliz Navidad! Coño, ¿por qué no se mueve? Me queda una tarea Y ahora a ver la A ver la magia del Among Us A ver Voy a seguir a Ángel Creo que es el impostor Vale Verí que está muerto Te va buscando aquí Acaba de pasar el fantasma de Urik Por ahí Yo creo que es Ángel Yo creo que es Ángel Y que la está tramando un huevo ¿También ha muerto Dripalowski? Hijo de puta Bueno Encontrar Tim Barowski En cafetería Creo que es el bigote Porque Yo me encontré Por en el pasillo En navegación Y Al principio No paraba de olerme el culo Por cafetería Pero por abajo No puedo haber ido Porque Iba para abajo Así que yo creo que es el bigote Votada bigotes Votada bigotes Pasada bigotes Pasada para arriba Y he ido por la derecha De toda la De la cafetería Y yo no he visto ningún calaver Yo estaba Yo estaba Yo estaba mirando cámaras Y corroboro a bigotes Que ha estado bastante tiempo Por ahí Bigotes Vota bigotes Ángel Vota bigotes Ángel Vota bigotes No en el lado derecho No 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 Él no ha estado en cafetería Que yo vea Ah o sea que Yo corroboro a bigotes Yo creo que es Facundo Martín Muchas gracias por seguirnos Pero son tontos En el bigote Oh no Madre mía Cómo se ha librado el cabello Siempre te pasa lo mismo A mí siempre me pasa igual Siempre lo mismo Siempre esos Tarados Estaba muy a la izquierda De todo Siempre me pasa igual Es posible que no mates Pero son tarados Pues son más tarados Que los Facundo Facundo Tranquilo Tranquilo Es un juego Vale Se ha defendido muy bien Bigotes Y ha matado en un sitio Muy claro Claro Es que yo lo he visto Por la derecha En la cámara No le he visto haciendo nada Digo Bueno El niño este Se va a acabar enfadando Ya veréis Pero ya originalmente Tendría que haberme apoyado En que originalmente Normalmente no suelo jugar con niños Lo que pasa es que Estaba muy pelado No hay gente Hay gente para jugar Chico me toca Venga Facundo Venga Dios Hasta luego Igualmente 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 Voy a bajar Hola Jason ¿Cómo vas? Feliz Navidad Por cierto Voy a bajar una tarea De comunes Oye pero sigue aquí He dicho Hostias Lo he matado ahí Y lo he visto subir Y ya está Voy pensando la excusa Y tal Y digo yo A ver si baja hacia abajo No no Yo soy Pueden o verlo Si quedan dos personas Yo está O sea O sea Va contra estadística Si quedan dos personas Yo me voy a equivocar Siempre 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 se equivoca ¿Os importa que meta a la persona? Oh Ya le he dado Ya le he dado Bueno a la siguiente ya está No puedo ¿Cómo? ¿Cómo? Nada Dile a la siguiente Dile a la siguiente A la siguiente no te preocupes Y eso Que vaya entrando Que vaya entrando Bueno podríamos haber cancelado Todas las voy a tocar circulante Hostia electricidad Está pelado O sea Pelado digo yo Petado Vale Vale vamos a hacer esta Que es la más larga Electricidad siempre Quitarnos los primeros Porque El El tiempo De El tiempo de matar Se le puede ir fácilmente O sea Si No te lo puedes comer fácilmente Si no No es lo normal Y falla Como yo Ah pues No he fallado Es que Sus tripas Siempre igual Siempre Siempre lo mismo Me dejan Encerrados Los cabrones 59953 El negro Y brick Ah que me mata Me mata brick Me mata brick Me mata brick Es el brickmaster Estoy convencido No 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 ¿Por qué? Es el bigote Es que me han cerrado En almacén Y ahora ha aparecido Por ahí Para reventarme ¿Qué coño? ¡Ay Dios mío! No no Tú has llegado Pero tú has llegado O sea Yo he ido para arriba Estaba yo haciendo mis cosas Has llegado tú Hacia mí Sí Y me he ido corriendo Y me seguías Sí pero luego Te has ido para arriba Y me he ido para abajo Con Tripalowski No Tú no te has ido para abajo Yo estaba en la administración Y tú estabas encerrado conmigo Luego Porque pasa por abajo Y de la administración Que es Estabas tú arreglando minero El oxígeno Ajá Y entonces yo he vuelto para atrás ¿Y por qué es bigote? Porque justo he bajado al almacén Me cierran al almacén Y digo Uy 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 ¿Qué pasa? Y luego bigote este Que me iba a matar En mi defensa voy a decir A ver Si yo fuera El impostor Soy impostor No veo No veo Todo el mapa O sea Yo venía de electricidad Y se me ha cerrado la puerta Y estoy girando Para ver si tengo el asesino detrás Y me he encontrado con alguien Y no sé quién coño es Porque anda el botón O sea Yo no he visto a quién era O sea Ya está O sea Yo no podía Yo vengo de electricidad No podía saber si había alguien ahí Porque no había visto Levi, reconozco que mi comportamiento Ha sido extrañamente sospechoso ¿Vale? Yo creo que se está decidiendo ahora Para matar al... Si me matas Si me funáis Comprobaréis que sois totalmente honestos ¿Podéis hacerlo? A ver Es que Es que brick también No lo ha liado muchísimo Hijo puta Brick no lo ha liado mucho Pero ha estado conmigo Hasta administración Que ahí se fue para abajo Eso es Claro Es que yo Yo estaba pensando Yo estaba haciendo Algo que me ha asaltado Me ha atacado a mí verbalmente Pero te digo Que soy verbalmente O sea Es así Es porque está nervioso Que le han ido a reportar A él Y a nosotros no pasa nada No hace rayos Bueno yo Que entiendo la casualidad De encontrarnos Dos ahí Pero que me ha dado El mismo susto Si me voy a sacar Os mato a todos Que lo sepáis A ver As tú Voy a mataros Oye Yo voy a ir hasta Valencia A mataros a todos Hijo de puta O sea que sí que vas a poner Por él Yo cierro puertas Aleatoriamente Para causar el caos Ha sido casualidad Que me lo he encontrado De hecho O sea Acababais de apañar El O2 ¿Cómo voy a matar a alguien Al lado del O2 Tío O sea Súper cantoso Qué bueno Súper cantoso Tío Yo me he puesto A Triparovski Como crabo ardiendo No le dejo Vale Jason Te paso Si pones Escripción de Discord Tienes el Discord ahí Y te mando por un Susurro de Jason Buah por favor Que se muevan Lifra de Jason Levi Has visto Como Como mienten muy bien No dicen la verdad Igual que miente Yo con todas las sospechas Que he tenido Debrick Que todas las partidas Esta vez he tenido Que dar fe de él Tenéis que vestiros De Navidad Hombre Por favor Claro Mira yo soy En el Ah pena Que el color rojo Ya está disponible Venga Vale Ya me lo han quitado Tefots Tefots Hostia El valenciano El valenciano Pichaguay Joder Yo no sé hablar valenciano Pero Sofía decía Un montón eso De tefots Y de alguna manera Se me pegó un poco Si tefots Es joder Creo Si Claro que Fotre Parece una comida francesa Pero no es joder En valenciano No no Y en catalán también Pobre bigotes Le han quitado el color Pues si Pero si son lo mismo Pero para que no se espaden No lo digamos muy alto A persiguar Alguien de estos Ahora Ahora si Ahora parece un valenciano En el directo Puta suerte Viste Y te cancelan tu Es un poco Como cuando le dices Como cuando le dices Sevillano A A el señor ¿El señor es sevillano? Es malagueño Malagueño No se lo digas Bueno No le digas a cualquier andaluz No le preguntes si es sevillano En todo caso Que te lo diga él Eso Eso Si lo reconoce Que sea por su boca Exacto Sobre todo Va a entrar gente ¿Va a entrar gente no? Habéis dicho Voy a preguntarle a la guacha Si venía Ah pues si Venga la guacha Venga la guacha Venga la guacha 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 Pues si si Nos la presentó Como la guacha Y así se ha quedado Y se ha quedado así Es la que me llamó ¿Cómo era? Machista No no Esas gemas Esa es la novia de Corei La guacha La guacha Es la novia de Josema Que es una que tiene Una bota así súper La guacha es un ser de luz Hombre la guacha Es un ser de luz Sí No te voy a decir No te voy a decir lo contrario Que si no nos pegamos No no Marta Uy Marta La guacha Ay 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 Ya sabes Levi Cuidado con decir los nombres No pero Si Marta es mi pareja No la soñaba Claro Me acababa A ver si Nos juntamos más Sento ¿Vienes a jugar? Sí Pero dentro de 10 Quintillos Pues nos echamos una Y luego viene Sí No es que tengo que hacer Una carta para mi tía Para la empresa De los cojones Yohu Eh Connie suscríbete Vamos Yo ya estoy suscrito Ya lo sé Pero no le vi a Games Eh Joder Josema Vale pues ahora Después vengo ¿Vale? Ok ¿Alguien más? ¿Alguien más? No Bueno Chico esto no da No da Que eres Rudolf Ahora ¿Qué te pasa? Soy un reno albino Joder Soy con este chat De la señora de la vida Así que vamos a ver Yo le he pasado el código Si quiere entrar Que entre Si el código ha sido pasado A ver como me la A ver como lo hago yo Vamos a hacer la misma estrategia De siempre Ir a electricidad Porque siempre lo hago Y ahora misteriosamente Uy Alguien ha pulsado el reactor Así los tengo todos Más o menos ubicados Generalmente no me gusta ser impostor A ver ¿Qué está pasando aquí? A ver bigotes Has sido tú además El que ha sido yo Yo venía Yo venía al reactor Y soy el gilipollas Que agogía el camino más largo Eh Oye Tenía alguien al otro lado Que no me ha dado tiempo A mirar quién era Yo vengo de Yo estaba en navegación Navegación Sí que es la parte más Que hablas de mí Sí, exacto Pues ha sonado el Eso y me he venido Y no he visto a nadie más De hecho he visto ahora Levy Y he intentado reportar Pero Yo te he visto irte Y yo me he ido directamente A Vamos a hacer Que estamos muteados Yo en la zona izquierda No la de tu ¿Vale? Si estabas conmigo Porque he reportado Cuando me ha dado A ver si que estaban muteados Que se lien un poquito A usted entre ellos Yo, 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 yo Espera que me está hablando uno Para lo mejor entra ¿Qué tenías que decir? Estoy muteado Estoy muteado Estoy muteado Vale Brick ha venido de abajo ¿Tú lo has visto? Yo he venido de abajo Y me he encontrado contigo Reportando Exacto ¿Tú lo has visto a Minero? Yo estaba ya en la electricidad Yo no he visto a Brick pasado Yo no he visto a Minero Pero no he entrado en la electricidad No has entrado en la electricidad Vale Vale Podría ser un autoboto Te vas ahí en plan Voy a reportarlo ahora Después de un tiempo Yo Pero si el que has votado Has ido tú En bigotes No, no Pero me refiero Que te has ido Has dejado un tiempo Y vuelves Para reportar Entonces me has encontrado La cosa ha sido Que yo estaba Yendo para allí Y ha parado de sonar ¿Quién ha hecho junto con él el reactor? No lo sé Yo no he llegado al reactor Hacen falta dos Yo acabo de llegar Tripalovsky estaba en otro lado Minero ¿Has hecho el reactor? No No he llegado Hacia el reactor He visto a Ángel pasar ¿Alguien ha tenido que hacerlo con alguien? Pues ahí está la cosa Que Ángel habrá hecho con alguien Yo voy a Bogotá No tengo ni idea No tengo ni idea de quién es Yo he hippio también Vaya Bueno, bueno, bueno Alguien Alguien no se fía de ti Bigotes No, nadie se fía de ti Claro Hombre, después de dos seguidas Vale, no está mal No está mal Estoy descargando los datos Descargando los datos Cargando los datos Me tiro medio minuto Descargando los datos A ver si pillo el de por aquí Aquí tengo que cerrar Lo estoy haciendo bastante mal Me estoy Me estoy mareando yo solo No, no 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 Vale, electricidad Ah, solo tengo que rajarle el cuello a uno No está mal Vaya, vaya Lo sabía, estaba viendo Triparovsky Todo el rato y digo, vale, Triparovsky Lo sabía O es un manpack de este juego, un hacker Y me está a mí rayando, o tiene que ser minero Lo sabía, nano Yo, a ver, en mi defensa No lo hago aposta, Ángel, siempre te pillo Solo el primero No lo hago aposta, lo prometo Si muero yo el primero Y en la zona de los numeritos, o sea, y en reactor Minero, habías usado trampilla en escudos, ¿verdad? No He usado trampilla en el reactor O sea, he matado a Ángel en el reactor Y me he pido hacia abajo Con trampilla En reactor Una duda, en cuanto a escotillas Solo puedes moverte entre adyacentes Sí, sí Bueno, a ver, te puedes mover Realmente te puedes mover entre... O sea, hay una trampilla que solo te lleva a dos lados Pero si una vez... Está cerrado, el sistema de cantidad ya está cerrado De una vas a otra y de esa otra a otra Exacto, o sea, te mueves en un triángulo Es decir, vas a una punta a otra No, no, o sea, no Dos trampillas están conectadas Hay dos... A la derecha hay dos arriba Y dos abajo conectadas Y a la izquierda son las tres La de cámaras, la de electricidad A ver si la WhatsApp ha contestado Y médica Así es Bueno Esperamos un momentito Hay un, no sé, un colega que, joder No me había enterado, me ha escrito por WhatsApp Que quería jugar ahí en medio Y no lo he leído Uy, pues No se puede unirado Ahora no responde Ahora está haciendo otra cosa Ya ha salido otra cosa Yo le he enviado el enlace del diseño Yo estos dos no sé Voy a darles un poco más Voy a darles un poco más de pinchito No apretes mucho Porque están con la familia Y es Navidad Y... Claro Estamos luego nosotros los parios aquí Sin familia y nada Los huérfanos Es que la mía estaba viendo Padres no hay más que uno En el comedor Y... Anda, anda Ya, a verme eso Una película en familia Eso siempre es bonito, Ángel Eso siempre es bonito Pero es esa película Esa arna pura, tío Sí Acabo de entrar en el chat Y le vi O sea, de... Me encanta Es que me mata él todo el rato Y me voy a decir algo Le voy a dejar constancia de mi odio Así es increíble, Ángel Te he pillado solo Que le damos... Le damos ya Tú eras el único O sea, que le estábamos dando a la mano Tú y yo Y yo justo Bueno, ¿a poco semanas no será? ¡Boom! Yo, pero vamos a salir Yo, en la anterior Siempre que... Ha sonado una alarma Yo he estado ahí Para hacerla Y haceros creer que... Que yo no soy Pero la idea es... Pero la idea es no da... O sea, la idea es que si José Manuel Le hubiese dado Que daban 10 segundos Podría haber intentado ganar Simplemente por fusión Sí, vale Me meto, eh Vale, vale ¿Ah, no estabas? Ah, vale, vale Que te das Ok Ah, pero hay muchas veces Que esos 10 segundos Dan para que venga Toda la tropa Ya Si muero el primero Va a ser ángel Como sea ángel Va a ir a por mí El hijo de puta No pasa nada No pasa nada Me da tiempo Me da tiempo Somos cuatro Tres, perdón Que quieren Que están intentando Vale Que hijo de puta Vale, yo aquí ya no tengo Más misiones A ver si vemos algún Cuerpo o algo Vaya, la guacha Se acaba de conectar Que me mata el bigotis Que me mata el bigotis Lo veo con shit de sangre Vale Vale, brick le ha dado Brick le ha dado Así que no creo Que sea él Pero claro Ya puede hacer lo mismo Que hacia el bigote Que era darle Y Darle y esperar A que viniera alguien Para que Para hacer ver Que él estaba ahí Uy, que asco Los misiles Hostia, como a esto He follado Me está llamando Pero es que Bueno Si es Si es lista Que sé que es lista Entrará Twitch Y me verá Que estoy jugando Ahora mismo Hostia puta Buah Bueno, bueno, bueno Me he encontrado El cadáver de bigotitos En cámaras En cámaras ¿Quién estaba por la zona ahora? Aparte de ti Bueno Cuando Yo estaba haciendo Lo de los misiles Misiles Disparando en la armería Sí, exacto Lo de los asteroides Ya Vale Yo he ido hacia reactor Estaban bigotitos Y brick Que fueron los que Desactivaron todo Y yo me fui a electricidad Luego salí a electricidad Se cerraron las puertas Y de ahí fue Cuando fui a cámaras Que me encontré el cadáver Ahora enseguida En cuanto acabemos Vamos a acabar ya Te mentes ahora cariño Yo he dicho Todo lo que he hecho En resumido Minero Que has dicho Estaba en la armería ¿De dónde venías? Estaba en la armería Disparando los asteroides Y he ido a Luego a la misión Que hay al lado De descargar datos Lo primero que he hecho Nada más empezar la partida Hacer las tres misiones De electricidad Electricidad es zona peligrosa Mira Yo estaba Yo el reactor He sido ahí Cuando he hecho tal He hecho lo del reactor Y ya me he ido Yo ahora estaba Venía de administración He ido por abajo Y ahora estaba subiendo Venía de navegación Y me he ido Y justo iba a cruzarme contigo Minero A ver Es que Claro Tú Yo A ti Brick Te he visto varias veces Y varias veces Me has podido reventar Y no lo he hecho Y a Tripalowski No lo he visto En casi toda la partida Estamos en el de bigotes Ahora te metemos Que como os he visto A los dos Me he ido Me he ido de largo Minero Yo creo que Tripalowski Puede haberse hecho El autolike Ya bueno Pero es que tú tienes Una lengua bífida Cabrón Ya pero bueno Lo he hecho Para lo bueno Y para lo malo O sea Pero Aquí Minero Ya decides tú O sea No, no Claro Ya decido yo Aquí ya decides tú Porque yo Contigo no me he cruzado Y sé que estabas a la derecha No lo sé Brick ¿Tú a quién vas a votar? Yo creo que voy a votar a Tripalowski ¿Y tú Tripalowski A quién vas a votar? Pues yo Yo he votado a Brick Obviamente Es el único que he visto Y el que ha estado Última El último Señor bendito Me la voy a jugar Pero bueno No me da tiempo Qué asco Hemos perdido Pero si la había dado La había dado Hemos perdido Por favor Me dejo matar Me puedes rajar el cuello Aquí delante de todos Quiero Me puedes rajar el cuello Tranquilo Creo que eres tú Hijo de puta Es Tripalowski Es Tripalowski Es Brick Hijo de puta Hijo de puta Y estaba yo en plan de Estaba convencidísimo De que era Tripalowski Y lo veo parado Y digo yo Qué hijo de puta Es este Es este Es este Y de repente Vas a votar a Tripalowski ¿Sí? La La guacha dice que se une Estoy empezando a ver Un patrón Que consiste en Matarme a mí el primero Hostia Le envío una invitación A la guacha Para que entre aquí El chat Y bigotes Ha sido matarte Y encerrar toda el área Cerrar todas las puertas Para que nadie lo viera Cuando he salido de electricidad Y se han cerrado las puertas He dicho Ya está Ha muerto bigotes O brick A ver si ¿Ha entrado la guacha? Hola guacha ¿Ha entrado? Toma masa Toma masa Toma masa ¿Aún ha entrado? ¿Ha sido entrado? Sí, sí En Discord ha entrado ¿Te ha saludado? Ay, porque la tengo muteada O sea, la tengo muteada Pero Pero bueno Madre mía El hate De cuando estuvimos en tu casa jugando Puede ser Pero bueno Te caíste con todo el equipo Te caíste con todo el equipo Te caíste con todo el equipo Guau, se le corta bastante, ¿no? Eh, estará con el móvil, creo Ahora, ahora Estoy, sí Estoy con la tablet Guau, vaya masa tiene, ¿eh? Ponte Guau, claro Deberías Bueno, no Es que Es masa Que suena No, es que su conexión También es mala También aparte Ya, a ver Esto es de Esto es del Jack, ¿eh? Tiene toda la pinta Sí, es el Jack Que le falla Sí Desde el móvil A lo mejor No se te escucha tan mal, cariño Voy a mirar Sí, estaría bien Ay, Dios Bueno Sabéis que Una de dos O estoy mintiendo O tengo razón O sea, no hay otra No, claro No hay otra Yo Yo tengo claro Que cuando es brick Persigue a bigotes Y cuando es bigote Busca la venganza Bigotes Busca sangre Ese patrón es Si muero uno de esos dos Primero ya sabemos quién es Yo empecé la partida Y Yo empecé la partida Y me estaba siguiendo Ángel Y digo Ya está Me va a reventar En el primer callejón No me ha tocado ni una sola vez Tío Ahora se te ha escuchado mucho Me oye muchísimo mejor Vale ¿Estáis en Europa, Asia? Asia Vale, es que yo no me dejaba Oceanía Vale, ya está Si no te pones watcha Vale Si no te pones watcha Le damos, eh Venga Ah, bueno, no he puesto watcha Bueno, no pasa nada Bueno, si quieres cámbiate Que voy a subir a una tarea Ah, vale Voy a poner a una común más Un momentito Vamos allá Pam Eh, a ver, a ver Recarga asignato 30 ¿Lo veis? Josema Dime No, está todo bien Sí, no, sí Ahora como estamos jugando Estamos jugando bien Mañana que juegue Ya le for the Mañana Yo mañana por la mañana No puedo No, eso es por la tarde Tranquila Vas a poder jugar Un juego de terror Bueno, terror Con Marta Vale La dos gritando Vamos allá, gente Por eso te digo Que le ayudes tú Para que le eches una manita Yo no puedo Ah Venga, pues Pero Yo confío en Electricidad Electricidad Yo confío en Carmen Supongo que no me Supongo que Que no me estará Haciendo host En el Como dice En el En el Twitch Estoy al lado Estoy al lado O sea Vale No pasa nada Levy Brick Wacha Aquí está cerrado Vale No hay nadie Misiones que tardes mucho En hacer La de los cables Me van a rajar Me va a rajar el cuello Me va a rajar el cuello Me va a rajar el cuello Lo estoy acojonando Espero que lo entienda Lo estoy persiguiendo Por el meme Que susto A ver El Josema El Josema Sí La me dijeron Pero A ver A ver Espérate Un momento Tengo Me puedo Me puedo defender Perfectamente de eso Nos hemos quedado Nos hemos quedado Encerrados en almacén Y he visto Que Ángel se aleja Y digo Vale Ángel no es Y voy a hacer el meme De que me voy a ir Pasito a pasito Se han abierto las puertas Sin empezar a perseguirlo Pero me para en misiones Ángel Para en una misión Y te has quedado Quita unos segundos Coño porque Literalmente es la misión Del fusible Darle la vuelta Y luego me hizo Es mentira Es una fusión De los cablecitos Que no es mentira Coño Que es el botón Del fusible Ángel me podría haber matado Ángel no es Y yo no lo he matado Espera Y Bigotes ¿Por qué dices tú? Te has dicho algo ¿no? No, no Que es que Que pasaba Que estaba pasando Ah, vale ¿Quién es el último ¿Quién es el último En ver a Triparovski? Yo no lo he visto Carmen se ha ido A la izquierda Cuando hemos salido Junto a Berto Junto a Bigotes De electricidad Sí Y de hecho Hace nada me he encontrado A mí Ah, no A mí Yo te he visto A la izquierda Exacto Yo he estado A la distancia Voy a votar a Brik Pero Brik es un cabrón O sea He estado a la distancia Ni yo he matado a Ángel Ni Ángel me ha matado a mí Yo tengo una sospecha Pero no tengo pruebas ¿Vale? Di la sospecha Di la sospecha Valiente No, no, no Como la votación Ha sido solo por esto Porque yo estaba asustado Yo estaba asustado Yo skipeo Yo skipeo Porque no sabemos Quien ha sido el de Triparovski Ojo, ojo Yo estaba a la derecha Madre mía Hostia, me ha hecho portazón Pegó Misión de descargar datos Y luego voy a esta de aquí Que también es de lo mismo Bueno, no le da tiempo a matarme No le da tiempo a matarme O... Sí A él o a ella, claro Vale, corriendo Como un cabrón ¿Por qué nadie va? ¿Por qué nadie va? O sea, sí No, porque Hijo de puta ¿Habéis matado a la guacha? He supuesto He supuesto Que alguien había matado Justo a la derecha Y ha hecho el este a la izquierda Ah, bueno, bueno Lo ha hecho bien Porque de la guacha No sospechaba nadie Vale Iba corriendo hacia el reactor Yo también ¿Por dónde ibas? Yo iba a dirección contrario Y el reactor por esto Por abajo ¿Y bigotes? Estaba por arriba Brigg ¿De quién sospechabas antes? Hijos de puta Los tres Los tres, cabrón Es que El bigote Lo veo yo muy callado Durante la partida Sí, ¿no? Yo sigo pensando Que es minero Pero bueno Ha sido una situación Yo creo que Levi Ha estado en peligro En ese momento Y ha tenido un buen momento De huir Y de votar De ir a votar A pegar el botonazo Sí Literalmente Ángel y yo Estamos cerrados En la misma sala Durante Si no se equivocan Menos 6 segundos Y ha ido literalmente Pasito a pasito O sea, en plan Un clic Si nos equivocamos Estamos jodidos Ya, pero Eso es lo que tú quieres Hacerle creer Bueno, ¿qué? Porque él te ha estado Amenazando Toda la anterior votación Que gente Tiene que matarlo ahora Porque si te llegamos A encontrar ahora con él Sabías que habíamos sido Muy rápido No, no, no hay margen Yo el bigote No me fío Bueno, pues no sé Bigote va para el minero Yo no me fío Bigote Ángel, confía en tu amigo No te he matado No, no, no Es que pego No, no No, no, no No voy a tener yo La guadaña Parientes hijos de puta Pero me he llevado a dos Me he llevado a dos Estos son unos cabrones Le iba a montar Gracias Escúchame, escúchame A Tripalovsky lo he matado Vale Y luego os estabais amenazando Unos a otros Lo que no sé Es como con yo no habéis visto El cadáver No, no ¿Dónde estabais? Porque He visto a Levi Saliendo de ahí corriendo Vale Si no he visto el cadáver Voy a reportarlo Y voy a amenazarlo A ver hasta la muerte Pero bueno Dice la guacha en el chat Voy a hacer un pipí Pues mi sospecha Era auténtica Joder No hay que fiarse de Brick O sea, es que Es que en cuanto Ha vuelto otra vez Y chaval, ya está Es que el problema de Brick Es que o tiene razón O nos la está tramando El hijoputa O nos la está tramando Es muy creíble Creíble En todas sus palabras Me doy miedo a mí mismo ¿Va a unirse alguien más? No, en principio no Estos dos no han vuelto a Pues dale a Pregunta Vale, yo le voy dando Por ahí supongo que también estará con la suegra todavía Le voy dando, ¿eh? Iba a hacer un chiste Le iba a decir a la guacha Ponte los cuernos Que te quiero decir una cosa Gilipollas Es que la otra noche tuvimos el yuganoche muy Muy picante ¿Perdón? Joder, puta Voy a hacer el tipo de luz que estaba ahí Voy a hacer que me vea Vale A descargar datos Ok Vale, Brick se va a encontrar con la guacha Y luego Bueno, 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 yo siempre hago lo mismo, es minero, es minero, es minero, yo tengo aquí una pregunta para el señor Tripalovsky. Que no, pero escucha, pero escucha, me alegato, cabrón. Escucha, yo he llegado corriendo, yo he llegado a poner la mano y Josema ya estaba ahí y no le estaba dando. Pero sí que le estaba dando, cabrón. Yo he llegado, he puesto la manita y me he quedado esperando cinco segundos y he dicho, ay, vaya, nos marimos. Y entonces ha entrado gente y tú le has dado. Cabronazo, estaba esperando a ver si le daba a alguien y de repente la tatuilla le he vuelto a dar yo. Mira, una cosa tengo que... Si dudas de mí, espérate, si dudas de mí que conce a bigotes, le podría haber rajado el cuello fácilmente. Bigotitos, he avanzado porque iban tres días para allá. ¿Por qué te has ido hacia la derecha cuando has saltado la alarma? ¿No querías reparar el reactor? Fuera porque Brick se estaba siguiendo, ¿eh, Brick? ¿Qué tenías que decir tú antes de eso? Pero bueno, le falta el foco ahí apuntando a la gente. ¡Brick, ti la verdad! ¡Te quiero! He visto tres viendo al reactor, Vito, pues sigo a lo mío, a completar misiones. Su, su. Su, su. Tú estabas siguiendo del Palovsky, que es cuando antes me has visto conmigo y me has puesto... ¿Por qué está bigote están...? No, yo confío en bigote, porque bigote me ha pedido rajar a mí también. Estaba silenciado. El tema era que justo he visto mucha gente viene al reactor y he hecho la de Levy, de ir a ver si había muerto. Yo creo que... Yo creo que Levy había matado al bigote. Yo creo que Josema ha hecho eso porque yo he llegado, he puesto la mano y él ya estaba de antes y no estaba poniendo la mano. Y todo el mundo sabe que tú llegas al reactor y pones la mano. ¡Cabrón! Yo estaba esperando... ¡Le he dado la mano! ¡No la ha dado nadie! ¡Nadie! 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 ¡Y he salido! ¿Qué dices? Tú llegas y pones la manita y no le estabas poniendo la manita. Pero vamos a ver... Llego, le doy la manita y nadie le está dando, pues me muevo hacia el pasillo a ver si viene alguien. Y de repente le veo una mano que ya le ha dado y digo, vale, pues le doy. Pero si tú pones la mano... O sea, ¿por qué ibas a mirar al pasillo? Es peligroso. Tú pones la manita. ¿Por qué me botáis a mí, cabrones? Dios que ibas, soy el único que ha escribido. No sé si me funan, no sé si me funan. Gracias. Bueno, te quiero, cariño. Pero bueno, esa manita. Es que encima de que yo en el principio voy a electricidad para hacerlas y para hacer que el hijo de puta. O sea, pero de la manita es de verdad. O sea, no la has puesto. La manita he llegado De hecho la manita Lo primero que he hecho Para disimular es Le pongo la manita Y digo Hostia nadie le pone la manita Porque nadie le pone la manita Y voy a esperar A ver si entra alguien Y de repente Ha sido La fracción de segundo De estar dando la manita Salir del Del juego Del minijuego este Y esperar a ver si entra Y tú habrás entrado Y le has dado la manita Bueno Mierda Bien intuido Pero claro Es que Ya varías Que sospechas de él Porque te persiguen Pero es que Siempre es él Y a mí no me toco Ni una sola vez Vamos a hacer una cosa Vamos a perseguir todos A Levi Que es un paranoia máximo Venga chicos Le doy Muy feo esto Que está pasando Vamos a perseguirte todos Y así fliparás A ver A ver cuánto tarda En perder los nervios Me ha tocado varias veces Ya impostor O sea Estoy flipando Electricidad Pero O malo que Si tienes muchas Aquí en electricidad Si que le da tiempo A matarle Si te toca esta No Siempre igual Siempre me dejan Encerrar los cabrones Me voy aquí A motor El bigote El bigote Es el bigote A descargar datos Esto es lo peligroso O sea La tarea Que es la que te quedas Un buen rato Es lo peligroso Bueno ya solo me queda En la administración Hay ningún cuerpo A que me matan los bachas 2, 7, 0, 5, 8 Vale Va Brick Vale a ver Ángela ha muerto Estaban antes Levi Brick ¿Quién? Puede ser Y el bigote es En médico Y claro Nos hemos visto En médico Había más gente ahí Y ya me he ido Habían dos Con Levi ¿Dónde estaba? Estaba justo Al salir de cámaras Vale Yo era uno Yo era uno De los que estaba con Levi Vale ¿Quién era la otra persona? Yo estaba en instancia Yo he visto Yo he visto Y habían Estaban los dos Creo que estaba Había alguien verde Que he visto Y había en amarillo Y también Yo estaba ahí No, no, no Yo estaba con Levi Levi se hizo el escáner Entró bigote Se fue Y luego entró Guata Exacto He entrado Y estaba listos ahí Entonces he subido He ido a cámaras Y ya directamente ahí Ya me he ido Y yo estaba ya Llegando Yo he seguido a bigotes A cámaras Y ha avanzado hasta electricidad Yo sé que minero No ha podido ser Porque estaba En administración Y claro En cuanto andaba Al CIG He dicho Vale Voy a la otra parte Para ver si hay algún muerto Efectivamente Yo he visto cámaras Es que de hecho No sé quién ha sido Alguien ha entrado Porque me ha visto Y se ha subido No sé si ha ido Para abajo o para arriba Y ya ahí me he ido Y estaba ya casi En donde los misiles O sea donde los Ya Yo he habido Yo he habido un momento Que he dudado de brig Pero supongo que brig Se habrá esperado A ver si yo completaba Lo del oxígeno Claro 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 Me he ido abajo A hacer la tarjetita La tarjetita estaba En otro lado Tú no has ido a hacer La tarjetita Ah no Pero tú me has visto Un oxígeno ahí No no Yo he estado En administración No he ido a oxígeno No Para arreglar el oxígeno Tú has entrado Tú has entrado Y yo ya estaba Arreglando el oxígeno Y me va a matar Me va a matar Y de repente Tú te has quedado quieto Totalmente Claro Sí que de hecho Creo que No sé si Justo cuando hemos ido a reparar El O2 Me he tratado a otras dos personas Como he sido a la otra parte Yo tengo una sospecha Pero no tengo pruebas Esa frase No te vale ya Yo tengo sospecha Entre el bigote Y el triple skip Yo aviso Yo skipeo Yo también skipeo Pero sospechas Yo skipeo Pero tengo duro Pero bueno Pero bueno Pero bueno A mi me quedó una tarea Que es lo importante La acabamos Y ya está Llevamos una hora y media De directo Nada mal Me encanta que ponga salteado Porque no es lo mismo A ver Le ando Puta tarjeta De la mierda Mancho Vale Tripalowski Me ha podido matar Pero también es posible Que haya tenido Lo de El tiempo Que no le daba A que me mata ahorita Vale Vicky Tripalowski Me han podido matar Me queda bigotes Pues claro Tampoco me puedo Fiar mucho Tipalowski Bien A ver He pulsado el botón Porque he completado misiones Es para deciros Que es para Yo igual Yo ya las tengo todas Yo también Por eso estoy haciendo Vale Y por otro lado Mis sospechas cada vez Son más gruesas Hacia el bigote ¿Verdad? Hacia el bigote Si Si queréis le funamos Por si acaso Aunque bueno Tampoco es que Estáis viendo ese instinto Homicida Que tiene este señor En plan Podemos ganar Por pruebas Y está diciendo De tirar a uno Elevatoriamente A ver yo Tiempo 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 Un momento A ver Yo estaba en la administración Enviéndolo de Donde está cada cosa O sea cada quien Y de repente Se han cerrado las puertas Tanto de cafetería Como de almacén Y En admin Salía como que había dos personas Cuando no habían dos personas Estaba solo yo O sea que Alguien estaba en la cantarilla Y cuando he bajado otra vez Estaban Brick y Tripalowski O sea que Tripalowski Hemos estado A una distancia de seguridad prudencial Yo me he quedado Y me he encontrado Minero en cámaras A una distancia Súper cerca A sonar reactor Y lo hemos hecho los dos Muy rápido Yo me he quedado Encerrado con Tripalowski Y no me ha matado Me podría haber matado Y yo a él también Y luego Brick también Ha habido un momento Que hemos estado muy cerca Durante un buen rato Y tampoco me ha matado De hecho fíjate Que hay que llegar Al bigotes Y nos hemos hecho Pero que lo pueden hacer a post Desde la muerte de Levi Yo a bigotes Solo me lo vine a cruzar Después de que se arreglara el reactor Que se iba él hacia abajo Hacia motores Es lo único que puedo decirte bigotes Y además me encontraba Minero En la misma sala Y no había nadie más De hecho Estaba yo mirando cámaras Que de hecho he visto Como En cámaras Lo que es arriba a la derecha Se han abierto las puertas Ha entrado gente Y Minero lo tenía a mi espalda Pero una pregunta Vale Una pregunta Nos estamos echando mierdas Todos entre nosotros Excepto por Excepto por la guacha Cariño ¿Tú qué estabas haciendo? Yo estaba mirando Lo del admin O sea lo de la administración Yo no me he atacado a nadie De hecho es que no tengo Para ver si había Algún muerto Lo que sea Porque puede salir un muerto En plan que está todo el rato ahí Y he visto que sí Que se estaba moviendo la gente Obviamente Eso no es que Pero en la administración No aparece que hay un muerto O bigotes Pero Yo he skipeado Pero cuando se ha cerrado Las puertas Es que había dos personas En administración Pero bueno Y me ha parecido raro ¿Eras tú? ¿Eras tú? Sí Si es que Cago la hostia No sé Yo no había skipeado realmente Y a bigotes Es como te calo Tío Es increíble Escúchame Una puta puta Cuando digo Que tengo una teoría Hombre lo que joder Pero la teoría Es en plan Tengo Tengo Yo La teoría de Bri Es decir Decir al principio Yo tengo sospechas Y se calla como una puta Y luego dice Yo sigo sospechando De este Y claro Y a todo el mundo Es en plan de Hostia 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 Lo siento bigotes Voy a por ti No es aposta Sí, sí No, no Ya lo veo Voy a tener que dejar De matar a Levy primero Y tendrías que dejar De cerrar puertas Aleatoriamente También te lo cierro No, no No lo cierro aleatoriamente Es donde estáis Ah, vale Bueno, igualmente Piensa que Hay poca gente Que cierra puertas En este partido Podríamos O sea Ángel Ángel está esperando Aunque le toque Jugar impostor Al menos una vez No No porque cuando me toque impostor Lo voy a hacer tan mal Rápido El primero Se puede subir un poco La velocidad del jugador Aunque sea 25 Por favor No es que sea un momento Vale Del jugador Sí A uno 25 Me llamo Francesco Así vamos un poco más rápido Del jugador Pero no del impostor Y veis a todos Corriéndonos a una persona El otro día El otro día Se lo Se lo Se lo Se lo dije a mi novia Cuando estábamos en el coche Y me puse a reír Yo solo Ya no tenía ni idea De lo que era Y yo a partirme el fútbol El francesco Porque grite un montón Y ella ¿Qué haces? No estoy entendiendo Es un meme Es un meme Es increíble Cuando venga el puto sento Me tendré que ir a currar Ya verás Vamos allá Ya Ya Cuando venga Royal Libby Tendremos que irnos a cenar Sí, tío Las uvas Cuando venga Royal Libby Tendremos que echar las uvas Yo pienso que Están de sobremesa Deben Bueno Imagínate Vale Electricidad 2 Uy, que como me mola Esto de correr más Vale Descargamos datos Descargamos datos Nos da tiempo A descargar datos Esto se hace así Oye, estos dos ahí ¿De quién te fías? ¿De quién te puedes fiar? Si es que No te puedes fiar Ni de tu pareja ¿De quién te puedes fiar? 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 Vale, puto, a ver si me dice Vale, el brick Me podría haber matado varias veces seguidas Ha tenido tiempo O sea, ha tenido bastante Ha tenido bastante tiempo para matarme ¿Qué pasa? A ver Hola, buenas, perdona Estaba el core y saca una cosa ¿Ha muerto Tripadowski? Es Brick Brick me ha podido matar, ¿eh? Espera, espera, por seguro que en mi pantalla no estoy viendo a nadie muerto ¿En serio? ¿Cómo, cómo? Los cuatro hemos ido a poner la manita y él no estaba Porque Brick estaba en el otro lado comprobando que nadie hubiese muerto Yo sí que es verdad que he visto a Tripadowski por la parte de arriba de la cafetería cuando iba por abajo Y se iba para la derecha Cuando ha empezado a sonar el... Yo, ¿dónde estaba? Me ha cogido en Combs En Combs es abajo, ¿sabes? Sí, sí, sí Y me he ido justo, digo, voy a hacer la vuelta grande No sé dónde estaba haciendo la misión Si me preguntan estoy jodido Y justo ya cuando habéis reportado estaba yo en cafetería entrando Eso es lo que tengo Pero bueno, ¿eh? También te digo que el último venido ha sido Minero Sí, claro Por la parte de abajo ¿Alguien ha venido por la parte de arriba? No lo sé Yo tengo que defender a Brick Brick me ha podido matar Porque yo me he puesto a hacer el de Simón Dice Pero ya hemos aprendido todos que lo de me ha podido matar Sobre todo en el Simón Dice no significa nada En el Simón Dice estábamos tú y yo Me acuerdo Y en algún momento tú te has ido Y yo cuando ya he quitado el Simón Dice no estabas Por acá abajo ¿Y hacia dónde has ido después, Brick? Yo me he ido por arriba He cruzado en cafetería Uuuuh, yo creo que es el 100% Bueno, eh... Sí, sí, pero eso ha matado y luego... Y me he ido para abajo Y entonces justo estaba en comms Ha sonado Y si es un kill report Podría ser un kill report Es que la boca ahora de Levi Pero bueno Yo estaba hablando con Alcoriza ¿Y él nos lo puede decir? ¿Él nos lo puede decir? Sí, él nos lo puede decir Ahora mismo en 20 segundos Yo estaba hablando del Reality World Bench Pero sí Que ha muerto Triparovsky, ¿verdad? Ojalá fuese yo Pero no, no soy yo Es que a mí me sale como que a Triparovsky Con una sola persona Con una sola persona Yo no haría la guarrada de matar y deportar Es gracioso porque quiero votar a Levi Pero no puede votar A ver si va a ser la racha Me bloquea a Levi Pero me permite votar a Triparovsky ¿Qué no, cabrón? ¿Qué no he sido yo, loco? Levi ha hackeado el juego Para que no le... Os juro Pero bueno Os juro Os juro Pero bueno que no soy yo Estaba a punto de votar a Triparovsky Solo para que, por si ojo Os aparece como que puedo votar a Triparovsky Pero podrías votar a Triparovsky Y Levi me salía en gris Una misión, una misión Una misión y hacer el cafre Uy, me solaron las tripas Las tripas ahí, me tocó el pecho Yo confío en Brick Yo confío en Brick Así que ahora me toca Intentar seguir a la gente a distancia Es que no sé si eso es legal Me van a matar en iluminación ¿Verdad? El cuerpo No hay nadie Vale, me han cerrado las puertas Que sí, que sí, que sí Que lo he visto en cámaras Que es Brick Que ha salido de la trampilla Que es Brick Que lo he visto en cámaras Que sí, que sí Pero... A ver... A ver... A ver... ¿Cómo salías de la trampilla? Ha salido de la trampilla En cámaras se puede... Ah, sí En cámaras he visto Cómo salías de la trampilla ¿En cámaras se ven trampillas? ¿Pero en qué parte? Claro que se ven trampillas Espera un momento ¿Tú estabas en cámaras? Yo estaba en cámaras En cámaras estaba yo también Yo acababa de salir He visto a la guacha La guacha estaba ahí He pasado a su lado Y me he ido corriendo a reportar Porque estaba gritando yo Como un borrego en mi casa Ha sido Brick Sí, porque es verdad Que a Brick le he dejado yo Con el bigote Es una administración Y si ha salido Por la parte de navegación Al bigote le he perdió de vista Cerca de alguien Bueno, mi voto está claro Si estaba conmigo En mi defensa Diré que iba por almacén Por abajo Y ahora iba hacia navegación Pero escúchame Ángel ¿En qué alcantarilla es? La cámara de abajo A la izquierda Grabí a la derecha No lo sé Ahora no caigo La de navegación Estaba muy nervioso Sí, era por ahí por la derecha En la navegación Entonces ha sido él Porque le he dejado Brick Madre mía, Ángel Como te estés equivocando No te reviento Minero, minero ¿Me votáis? Bueno Pues yo voto Ángel Y si no Ah no ¿Quién ha votado Ángel? Yo He equivocado sin querer Le he dado Eres tonto Le he dado sin querer Buen trabajo, chicos Ah, vale Menos mal Mira que yo Mira que yo Dudaba Sí, sí, sí Que le he visto de la cámara Y yo que no Que no, que no ¿Te puedo hacer una pregunta, Ángel? Sí Pues yo pensaba que era así ¿Cómo se siente Acaba una partida sin morir? Joder Casi mejor sienta tener razón ¿Cómo se siente Tener una partida teniendo razón? Y te diré O sea, no ha muerto Porque era uno de los sospechosos Y no ha querido matarle Si no estaba Pero vamos Yo he dudado de ti también, Ángel No estabas escondido En la enfermería Pero sí 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 Cuando me llevo Con cámaras Y he dicho Uy, ¿de dónde he venido? Y tenía yo razón antes Cuando se ha muerto Tripalowski Totalmente Sí, sí, es verdad Pero qué bien pasa eso Que me he quedado en administración Con la guacha Y digo, a ver Se ha apagado las luces Y ha entrado Ebrick Digo, no me jodas Que la ha matado delante mía Y no lo puedo ver Y me he puesto a buscar el cadáver Porque, claro Ella se había ido rápidamente ¿Tenías cooldown aún? ¿Cuándo? En enfermería Eh, no, no Ya no No, el tema es que Yo, mira La primera ha sido Iba a matar a Minero Cuando hemos ido al reactor De hecho, Minero Iba delante tuyo Y de repente No has visto que me he ido Para atrás de repente Sí ¿Vale? Le he dado al botón Minero Y le he empezado al final Me han dado un segundo Y no he podido matarte Ah, que ha puesto un tweet En meruques Y todo esto He tenido que perseguir Y ya se me ha juntado la guacha Y ha sido como Y yo estaba ahí Y yo estaba en reactor ahora Hostia, he hecho click Mis click ¿Sabes? Pla, pla, pla No, no Mierda Vamos allá Bueno He ganado demasiadas ya Ya la merecía esto Sí Menos mal Vale Voy a intentar matar a Brick 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 Factor peligro Ahí me tocan a la puerta Nada, nada Se me iba la Se me va mi yaya Vale Concentración A ver si pillo Lo siento Ay, se me ha funaron Ha sido en la derecha La derecha Ha sido Cosima 100% Porque la guacha estaba viva Hace unos segundos La ha matado y la ha reportado Ha sido Cosima Yo he entrado en navegación Y estaba muerta No Pues en navegación Perdón En administración Has entrado y te la has funado Tú no estás trabajando Más jodido Más jodido Pues yo no he visto a nadie Yo he entrado y estaba muerta No habrá sido Una ambición más De Cosima Ha sido Ha sido Cosima Que se pone muy nervioso Si mata a alguien Y no sabe qué hacer Le da a reportar Ha sido él Coño, pero vamos a ver Espera A ver, defiéndete He ido Iba a ir hacia electricidad No, no, no Yo estaba con ella Todo el rato He bajado No me he dado tiempo Hacer más que dar una vueltecita Se han cerrado las puertas Se han cerrado las puertas De almacén He subido Y ha ido el reporte De Cosima No ha venido tiempo A que alguien llegue La mate Se vaya Y venga Cosima Puede haberse quedado Puede haberse quedado De la trampilla Vamos a ver Vamos a ver La otra versión Yo iba hacia electricidad Y luego ha sonado Lo del reactor Me he ido hacia el reactor Y luego me he ido a cámaras Y he estado en cámaras Mirando Yo he visto en cámaras Es cierto También es verdad Que entrar a mi abuela Y he estado hablando con ella Un ratete O sea, ojo No te anticipes Hablaros de los últimos hechos Vale, pues luego me he ido Hacia la parte de arriba A cafetería Me he ido a hacer Lo de la tarjetita Y ahí estaba la guacha muerta Porque la has reventado tú No puede ser que alguien La haya matado Y se haya alargado Bueno, la alcantarilla Te estoy diciendo Pero la alcantarilla Lleva una pregunta Al grupo ¿Alguien además Ha visto a Levi? La guacha solo Ah, o sea Me está jodiendo La guacha solo Pero tú estabas también solo Es que ha sido Que no he sido yo, chicos Que no me toca nunca Bueno, pero vamos a ver Se ha puesto muy nervioso Y le ha agotado Pero qué nervioso Si no más déjame hablar Mi voto va de confianza con Levi Pero hombre, no, Vigo Tienes que así Que no Que va contigo, he dicho Que se ha puesto nervioso Que yo voto contigo Te estoy diciendo Vamos a ver Entonces no digan mi nombre Pero no ha podido Mi voto va con mi confianza No ha podido Os he mentido yo alguna vez En la jornada de hoy Que hoy estoy sembrado No me está dejando hablar ¿Os estáis dando cuenta? Sí, sí Me está diciendo que estoy nervioso Cuando no para Ni siquiera Que no quieres tú Que la has matado Que la has matado Y has reportado Muchos me estás amenazando Tú Que voy a votar a ti Que eres tú 100% Que me llaman a la puerta Que eres tú 100% Pero bueno, pero por el amor de... No, chicos, no Vale, yo digo que si... Si no es él Es minero Está claro Pero hijos de puta O sea, como que... Es minero Vale, quietos ahí A ver Si fuera minero ¿Hola? Estoy, estoy Te escuchamos Vale Si fuera minero Habría sonado el reactor Eso significa Que el que ha apretado el botón Quiere que echemos a minero Y yo digo el bigote Eso Yo sigo confiando En... En... En el voto No creo que... Que daba el difunto En mi defensa Y sigo sospechando que es minero En mi defensa Y de hecho Perdón, perdón Sí, sí Yo estaba antes Por mi defensa para defender Me he llevado por tantas acusaciones Yo he estado ahí apagando el... 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 Coño, no El reactor Luego me he ido a electricidad Y me he encontrado con alguien ahí Que ya cuando salía Amigo Esto Exacto O sea Y de hecho He ido antes O sea He subido antes E iba a hacerlo Pero ha saltado el reactor Entonces nos hemos ido Y he vuelto a hacer electricidad Y ya es cuando salía todo esto Sigo pensando que es minero Pero vale Si fuera... Si fuera yo Es lo que dice Brick Os habría parado No os habría dejado dar el botón Segunda Nada más empezar O sea Nada más volver a jugar He ido a hacer la misión Que iba a hacer Porque la tenía pendiente Que es la de la tarjetita En la administración Y Tripalovsky Me ha visto Tripalovsky ¿Qué opinas? Creo que está muteado ¿Puede ser? No, no, no No estoy muteado Es que... ¡Ah! Que rabiado esto Tío No tener ni puta idea Que hacer Yo sigo pensando Que es minero Es minero O sea Voy a confiar en la palabra Del difunto Levi Que en paz descanse Vale El difunto Levi Me estaba acusando a mí Como un cabrón Y a lo mejor Lo que está haciendo aquí El señor Bigotes Es abalancarse Sobre mí Aprovechando eso Mira Voy a hacer una cosa Si me votáis Y salgo yo Y no sois Espero que estéis apretando El botón Para tirar a minero Y así Ganad la partida Es posible que lo hagamos Perfecto Yo puedo Escúchame Escúchame Brick Si tú me das Si tú me das Esa palabra Brick Echadme Tripalovsky Echadme Bigotes Bigotes ha tenido Muchas ocasiones De matarme Me lo he cruzado Muchas veces Doy fe de que Bigotes No es Pero Bigotes También ha podido matar Y no te ha podido matar En ese momento 15 segundos ¿A quién votarías Tripalovsky? Me voy a fiar De Levi Venga va No hombre No vais a perder Vais a perder Gracias chicos Vuestra madre Me cago en you ya Me cago en tu puta madre Es que Nunca desconfiéis De mi lógica Dame un segundo Que voy a despedirme Mi lógica no falla Sí, sí Espérate Que te has caído Para el espacio Minero estaba dando palmas Se pensaba Que mi lógica argumental Es infranqueable Nunca me equivoco Es cierto cuando falta uno Solo Es cierto cuando falta uno En ese caso No es que Cuando tengo que decir yo Mi lógica Si yo estoy seguro De que es alguien Es alguien seguro No, pero a ver si me ha sonado Tan sospechoso Que eso es de Pero que Que ha sido Cien por cien Y me ha cerrado la puerta Y luego la guacha Se la hace la funa Oye, pero pobre guacha Es que así Es que José No se pone muy nervioso Ha cerrado la puerta O sea, escuchad Ha cerrado la puerta La ha matado Ha dicho Uy, que cerrado la puerta Y la ha reportado Porque no sabe entonces Qué hacer Has hecho eso Eh, sí, conmigo Alguien te va a matar Ahí, el ansia El ansia viva Y la ha reportado al momento Porque estamos muy nerviosos Es porque es su mujer, ¿verdad? No, en verdad Es porque eras amarilla Ahora ya no Yo me voy a echar Porque no me voy a echar la última Ahora ya no Yo me echo una más Y me tendré que ir preparando Yo me echo la última Y yo voy a La última de las cosas Venga A un poco de conducción Que las pizzas No se van a repartir solas Yo tendré que instalármelo Ojalá No hace ciclos Ni más que juego yo eso Madre mía No hace ciclos soutenar ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y si te digo que Bigotes ha entrado por la trampilla, ha matado y se ha vuelto a meter? ¿Te lo crees? Bigotes estaba conmigo Claro Bigotes estaba conmigo, estaba haciendo respiradero y se ha ido a administración Yo he sido gilipollas porque a la que ha salido corriendo al principio de todo, como corría más que yo, lo he pillado Digo, es él, pero como tiene el cooldown, voy a hacer una misión a su lado ¡Ibai me mata! ¡Ya lo había pillado! Lo había pillado en el primer segundo Tío, no puede ser, que la única partida en tres horas Bueno Pero he matado Es que he ido muy rápido, digo Ya me joder, ya, tronco Ya me joder, ya No, no, no Sí, no, yo lo voy a dejar ya por aquí No vamos a organizar un poquito de cañita en un track Demasiado el tiempo, ¿no? Muy feo esto No, no, yo, que va, que va, yo voy ya Por aquí, o sea, por aquí no Yo me voy, yo sigo en directo, pues alguien quiere pasarse Yo voy a hacer cualquier, voy a, yo que sé Coger los apuntes de reactores Ya iremos jugando todo el día, ¿vale chicos? Venga, chicos Venga, hasta luego Adiós Le podemos fastidiar el servidor Ya que estamos aquí No, hombre Ay, señor Qué peor Nada, que eso es normal que lo tenía muteado ¿Qué pasa? Todo bien, ¿no? Todo correcto Bueno, me voy a despedir Eh, creo que, creo que, creo que se ha jodido Y la última no la hemos escuchado Así que Por eso es que mata a Ángel Bueno, pues Vamos a dejarlo por aquí Así que como digo siempre Chao